Bienvenido a Súperate con Psicología. Hoy hablaremos del hikikomori o también llamado aislamiento social agudo. Este es un término japonés que fue acuñado por el psiquiatra Tamaki Saito en el año 2000. Para comprender este fenómeno social, por lo general se da en adolescentes y varones, que consiste en abandonar la vida social, no tener ninguna actividad laboral ni académica, quedándose solos en sus habitaciones, en algunos casos refugiándose en el mundo virtual. Básicamente es una combinación de aislamiento físico y social al que se suma un sufrimiento psicológico. Pero, ¿por qué sucede esto? Una de las explicaciones es que la cultura japonesa, donde nace el hikikomori, es una sociedad muy exigente, por lo que la presión y exigencia de los padres, la sociedad, o que cada adolescente se pone sobre sí mismo, hace que tengan miedo a fracasar. Sin embargo, cuanto más tiempo pasa uno aislado de la sociedad, más consciente está de su fracaso social, convirtiéndose en un círculo vicioso del cual es difícil salir. En los últimos años, en España se han presentado más de 200 casos. Sin embargo, en Japón, los afectados se encuentran por millones. ¿Cuáles serían los síntomas? Empecemos mencionando que sufren de un aislamiento social. Evitan a toda costa tener contacto con el exterior. Asimismo, no tienen amigos ni confían en ningún familiar. Por lo general, pasan el día con sus computadoras o con celulares. Además, alteran su rutina diaria. Duermen de día, presentando alteraciones en el ciclo de sueño y también en alimentación. Es importante también mencionar que a veces se niegan ir al colegio o a la fuente laboral, por lo que van a presentar dificultades en sus habilidades sociales. Algunas veces también esto puede tener consecuencias en la autoestima. Y finalmente, uno de los síntomas más importantes es que van a tener baja tolerancia de frustración. Como se puede ver, esto puede afectar a nivel físico, ya que el cuerpo realiza pocos movimientos al no salir de su habitación. Además de que a nivel psicológico, la ausencia de contacto puede hacer perder casi por completo las habilidades sociales y generando sentimientos de inseguridad y culpabilidad. ¿Qué es lo que puedo hacer si conozco a alguien que sufre de hikikomori? Va a ser importante la ayuda psicológica, porque el profesional va a poder diferenciar de la agorafobia o fobia social, ya que ellos tienen miedo a socializar, mientras que el hikikomori no presenta este miedo, sino un rechazo a socializar. Y también el profesional va a poder diferenciar de un trastorno obsesivo compulsivo. Como mencionamos anteriormente, la recuperación dependerá del tiempo que la persona lleva sin tener contacto con el exterior. Es por eso también importante identificar cuando una persona presenta alguno de estos síntomas. Esperamos haberte ayudado a comprender y entender un poco más del hikikomori o el aislamiento social agudo. Si te gustó el video, danos like y comparte con tus amigos. ¡Hasta la próxima!